¡Suscríbete! Música Quiero decirte, mujer, que por tu amor yo me muero Quiero decirte también, con tus caricias yo sueño Llegas a mi corazón, como la brisa que envuelve una flor Eres el sueño deseado, dulce mirada, luceros de amor Eres un sueño de amor, que va quemando en mi corazón Ese calor de tu piel, que me enloquece y que me hace vivir Yo quiero decirte, mujer, que eres un sueño de amor ¡Suscríbete! 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 Eres un sueño de amor, que va quemando en mi corazón Es el calor de tu corazón, es el calor de tu piel, que me enloquece y que me hace vivir Yo quiero decirte, mujer, que eres un sueño de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! En realidad nosotros estamos muy emocionados Porque se veía tan inalcanzable este momento De estar tan juntos entre nuestros amigos, familias Y el grupo Chaya y Rumi Uro Quisiera que entre todos brindarnos un aplauso Ya que entre ustedes y nosotros somos más que amigos Más que hermanos, más que familia Muchas gracias Mis compañeros, mis seguidores Estamos muy contentos y queremos dar todo de nuestro De aquí adentro, de todo lo más adentro de nuestro asunto Con mucho cariño para todos ustedes Muchas gracias